La Tierra En la Tierra existieron faunas y floras muy diversas de las actuales. Sabemos de ellos por los fósiles, que son testimonios del pasado, restos o huellas de animales o vegetales que revelan la existencia de organismos que existieron en otras épocas geológicas. Los fósiles llegaron a nosotros conservados en distintos niveles de las capas terrestres. Gracias a ellos, miles de millones de años después, podemos estudiar la gran variedad de especies que habitaban nuestro planeta y entender los cambios que se produjeron y se producen todavía hoy en la corteza y en el interior de nuestro planeta. Actualmente sabemos que la distribución de los continentes, sus formas y sus relieves no son los mismos que hace 200 millones de años cuando los continentes estaban unidos en una sola masa de tierra firme. Esa única masa comenzó a separarse a lo largo del tiempo y formó subcontinentes hasta llegar a su forma actual. Antiguamente se había creído que la distribución de los mares y los continentes había permanecido sin cambiar desde su origen, pero esta idea parecía contradecirse con las similitudes que se encontraban entre las especies de plantas y animales e incluso en el tipo de rocas y formaciones geológicas de zonas del planeta separadas por enormes océanos. El hallazgo de rastros similares en especies fósiles de continentes muy lejanos entre sí fue el primer indicio. A partir de allí, los paleontólogos relacionaron los fósiles de uno y otro lado del planeta. Y comenzaron a esbozar algunas respuestas. La tenacidad de los investigadores permitió que se conformaran grandes colecciones de fósiles. Piedras con curiosas formas se convirtieron en evidencia científica y permitieron elaborar diferentes hipótesis sobre cómo era la vida hace más de 200 millones de años. Algunas colecciones de registros fósiles se encuentran expuestas en diferentes museos del mundo, cerca de las zonas de excavación o yacimientos de fósiles. A partir de ahí se empezó a definir qué implicaba o hasta dónde llegaba la definición justamente de fósiles, qué es todo el resto de organismos del pasado geológico o evidencia de actividad en vida de esos organismos, como en este caso estas huellas. Bien, y a partir de ahí empezaron a explorar a explorar todas las rocas cimentarias que tenían a los alrededores, a estudiar en relación a la geología, qué edades tenían, y a incrementar en las colecciones de los museos una cantidad de organismos fósiles y así se empleó lo que llamamos hoy registro fósil, que es toda esa colección de especies que conocemos. Los primeros hallazgos de restos fósiles de los que se tiene registro sucedieron hace 2.500 años en la antigua Grecia y generaron una gran confusión entre los naturalistas de la época. Algunos sostenían que eran manifestaciones de los caprichos de los dioses, otros que se trataban de formas naturales de las piedras, y había también quienes consideraban que eran esqueletos de semidioses o héroes mitológicos. Muy pocos pensaban que eran restos de seres que habían estado vivos en el pasado y que habían sido transformados en piedra con el transcurrir del tiempo. Esta confusión se mantuvo durante mucho tiempo, unos 2.100 años más o menos. En el siglo XVI, luego de un gran huracán en la ciudad de Lucerna, Suiza, aparecieron a cierta profundidad varios huesos de gran tamaño. Siete años más tarde, Félix Platter, el médico suizo, llegó a la ciudad atraído por los informes del hallazgo. Platter llevó estos enormes huesos a su laboratorio y luego de exhaustivos estudios, reconfirmó su teoría. Aquellos huesos, dijo, eran de un gigante. El médico rearmó los huesos encontrados de tal forma que correspondiera a un corpulento humano de casi 6 metros de alto, pero no sabía que realmente se trataba de fósiles de elefante. Un millón de años atrás, los elefantes prehistóricos denominados mamuts y mastodontes habitaban toda la tierra en regiones tan lejanas como Siberia, Centroamérica, India, Patagonia, África y Alaska. La observación y mala interpretación de restos fósiles de mamuts sustituyeron las leyendas. Los fósiles de mamuts encontrados en Grecia fueron considerados como los huesos de Axas, su hijo, el gigante Asterius y el supuesto cuerpo de Orestes, de 4 metros de altura. En el siglo XVII, una gran cantidad de fósiles de mamuts encontrados en Alemania dieron origen al unicornio fósil, un curioso ser con un gran cuerno en la frente, descripto en el libro Ensayo de la teoría de la formación de la tierra, del filósofo y matemático alemán Leibniz. Hasta el 1600, todos eran dioses, gigantes y monstruos. Deberían pasar 100 años más para que en el siglo XVIII, Georges Coubier fundara la paleontología. Georges Coubier, un gran anatomista francés del siglo XVIII, está considerado el padre de la paleontología. Gracias a sus estudios, se pudo especificar que todos los huesos encontrados no pertenecían a seres mitológicos, sino a un animal similar a un elefante que ya no vivía en Europa. Los fósiles encontrados en Europa ya habían sido identificados y reconstruidos como mamuts por exploradores rusos casi 70 años antes. Pero en aquella época, las comunicaciones y los viajes eran muy dificultosos y lo que se hacía fuera del centro científico de Europa era desconocido. Coubier era un estudioso de los huesos de los vertebrados y sus investigaciones se basaban en la comparación de las estructuras de estos animales. Cuando analizaba un hueso fósil, Coubier no solo podía reconocer a qué animal correspondía, sino que era capaz de reconstruirlo, aunque le faltaran algunos huesos. Esto le permitió acercarse a los mastodontes extinguidos. Finalmente, podíamos entender las pistas que estos fósiles traen al presente para interpretar los misterios de la vida en el pasado. Desde que George Coubier comenzó a comparar la anatomía de animales modernos y la de los fósiles, muchos paleontólogos trabajaron y siguen trabajando para aprender cómo eran las especies que poblaban la tierra en el pasado. Los fósiles son restos de seres vivos o evidencia directa de su presencia o existencia. El proceso de fosilización es lo que permite que se conserve durante un largo periodo. Algunos ejemplos pueden ser huellas o huesos de animales petrificados, los coprolitos o materia fecal petrificada, los restos de plantas o las marcas dejadas por los microorganismos. Hay distintos tipos de fósiles. Es muy frecuente encontrar insectos atrapados en ámbar, resinas endurecidas y traslúcidas de ciertos árboles o marcas o improntas de vegetales o plumas en rocas. Hay fósiles excepcionales, como los de varios mamuts que se hallaron en Siberia a partir del año 2003, cuyos cuerpos congelados se mantuvieron intactos y completos, desde el pelaje hasta el contenido de vegetales en su estómago. El proceso por el cual un material orgánico, como por ejemplo un hueso o un tronco se transforma en piedra, se llama permineralización. Claro que no es algo que pase de un día para el otro. Este proceso se lleva a cabo en un periodo que en algunos casos es de varios millones de años. El proceso de fosilización consiste básicamente en el reemplazo de los componentes de los restos de un organismo por minerales. De esta manera, los fósiles tienen la misma forma que el organismo o hueso original, pero ya no están hechos del mismo material que antes. Son más pesados y cambian de color y de textura. La mayoría de los fósiles son muy parecidos a las rocas, pero hay algunos más exóticos como los ópalos o el ámbar. El proceso de fosilización. Gracias a él podemos observar en un museo a esos dinosaurios que hace millones de años habitaban la Tierra. Un ser vivo, por ejemplo, un trilobite, muere y queda sobre el suelo. A partir de ese momento, si el ser vivo queda completamente enterrado, se inicia el proceso de fosilización. Si el cuerpo queda cubierto rápidamente por sedimentos que evitan el contacto con el aire húmedo, los microorganismos no pueden descomponer el cadáver. Al pasar el tiempo sobre los huesos del animal, se depositan capas de sedimentos que lo van tapando completamente. Las lluvias comienzan a arrastrar minerales que se ponen en contacto con los huesos del trilobite. Los huesos quedan sometidos a grandes presiones debido a la gran cantidad de suelo que se encuentra sobre él. A través de una serie de procesos físico-químicos, se produce la sustitución de materiales orgánicos presentes en el hueso por material inorgánico del suelo como sílice o algún otro tipo de mineral que no se descompone. Luego de muchos millones de años, el material orgánico es sustituido completamente por el material inorgánico, produciéndose lo que se denomina mineralización o petrificación del hueso. Hasta que... por desplazamientos de las capas del suelo, el fósil queda expuesto a la intemperie. El trabajo de los paleontólogos es muy minucioso. Ellos trabajan con mucho cuidado para no dañar las piezas que encuentran y poder analizarlas e investigarlas. Una vez que los investigadores ubican el lugar donde se encuentran los fósiles, lo aíslan, lo marcan con estacas de madera e hilos y obtienen imágenes y comienzan la extracción. Los huesos petrificados deben ser retirados cuidadosamente ya que son muy frágiles y es muy frecuente que se quiebren. El trabajo de extracción se hace con un cincel para separar la roca o la tierra que rodea al hueso y con un pincel se ayuda a quitar los restos más volátiles. Al hueso recién sacado se lo fotografía, se identifica y se lo envuelve en tela y yeso o con algún otro material cobertor para evitar su rotura. Una vez terminado el trabajo, todo el material recolectado es trasladado al museo donde comienza la etapa de análisis de los fósiles. Con muchísimo cuidado, los huesos son sacados y analizados para determinar por comparación si corresponden a una especie fósil ya encontrada o si se trata de una especie desconocida. También se lo clasifica y se intenta reconstruir siguiendo el formato de los huesos encontrados. Tras la reconstrucción, los huesos se exponen en la sala del museo o se hacen réplicas en resina sintética. Esta resina es un material de base plástica que se utiliza para hacer réplicas de los materiales petrificados. Tiene la particularidad de ser mucho más liviana que el fósil, lo que permite realizar grandes reconstrucciones de muchos metros de altura y de esta manera conservar el fósil original en lugares adecuados. También facilita su trabajo de terminación fina con espátulas o papeles especiales abrasivos para dar la forma exactamente igual al fósil real. que el fósil real. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video